Del primer libro de Samuel En aquellos días, dijo David a Saúl Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo Tu siervo irá y peleará con él Pero Saúl le replicó Tú no puedes ir a pelear contra Goliat Porque no eres más que un muchacho Y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud David le contestó El Señor me ha librado de las garras del león y del oso Me librará también de las manos de ese filisteo Saúl le dijo Ve y que el Señor te ayude Tomó David el callado que siempre llevaba consigo Escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas Las puso en su morral Y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo Goliat, presidido por su escudero Se fue acercando a David El filisteo se le quedó mirando Y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia Lo despreció y le dijo ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó No, eres peor que un perro Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses Y añadió Acércate Que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo David le replicó Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has insultado Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos Te voy a vencer Y te voy a cortar la cabeza Y voy a echarles tu cadáver Y los cadáveres de los filisteos A las aves del cielo y a las fieras del campo Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel Y toda esa multitud sabrá Que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer Porque Él es el Señor de la guerra Y los entregará a ustedes en nuestras manos Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David Este corrió a su encuentro Metió la mano en el morral Sacó una piedra La tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente La piedra se le clavó en la frente Y el filisteo cayó de boca por tierra Venció David al filisteo con una onda y una piedra Lo hirió Y lo mató sin tener espada en la mano Corrió David a donde estaba caído el filisteo Tomó su espada La sacó de la vaina Lo mató Y le cortó la cabeza Los filisteos Viendo que había muerto su jefe Huyeron Bendito el Señor Mi Alcázar Bendito el Señor Mi roca Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Bendito el Señor Mi Alcázar Mi bienhechor Mi Alcázar Valoarte donde me pongo a salvo Mi escudo y refugio Que me somete los pueblos Bendito el Señor Mi Alcázar Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti Que das la victoria a los reyes Y salvas a David Tu siervo De la espada maligna Bendito el Señor Mi Alcázar Evangelio según San Marcos De nuevo entró en la sinagoga Donde se encontraba un hombre Que tenía la mano seca Le observaban de cerca Para poder acusarle Si lo curaba en sábado Dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Luego les dice ¿Es lícito en sábado Hacer el bien o el mal Salvar una vida o perderla? Pero ellos callaban Entonces mirándoles con ira Y apenado Por la ceguera de sus corazones Dice al hombre Extiende tu mano La extendió Y su mano quedó curada En cuanto salieron Se confabularon los fariseos Con los herodianos Para ver el modo de eliminarlo ¡Gracias!